Si me compré el pad del ratón Jaja, tan re atento amigo Ni yo me había acordado de eso, no, ni me lo compré Pero bueno Uy, que nada En nuestra cita Llamame cuando piensas Che, se trabo todo Ahí está Si sos la lluvia de mi huevo Ayer me llamó Ahora sí, papuki Y la silla gamer esa ni me la compré Reina de reinas Me re olvidé A ver quién está activo por la ciudad Quién anda activo por la street Uy, mirá, me contestaron Voy por este medio de lo que necesita Luego yo le paso El total final Y le aviso cuando nos encontramos Señor Fisio Dos millones Bueno Lekos Me sentí dinero Concha de tu hermana La re concha de la lora Dos millones no es mucho Y la verdad que yo pensé que era mucho Pero a la vez tenemos que juntar más de dos millones Y esos dos millones los juntamos como en cuatro días Después nunca más hicimos más plata Porque nerfearon todos los puntos de meta Los puntos de todo Y Paquito no se metió nunca más a la ciudad Y no conseguimos droga para vender Pero eso si nos ponemos Si no crees en el amor Al igual que yo la re concha puta de tu abuela Y no se metió en el amor Y no se metió en el amor Y no se metió en el amor Uy amigo Tengo a todos los pibes Agendado distinto Yo sé que tú practicas bien ese papel Rey no es mejor que vean Cuantas armas Dímelo Rey Mira dime Brother ¿Cómo tú andas? ¿Cómo andas? ¿Quién tú eres? Dime ¿Quién eres? Uy así no era Me acaba de llevar un mensaje ¿Tú puedes hablar? ¿Puedes hablar? Este Estoy justamente Andando al aeropuerto Buscaba lana De ayer Cuando viajamos Uy no me la conté Bueno Pero puedes hablar ¿no? Si Nada de eso Me dijeron Cuanto quería En armamento Y le dije que dos millones En todo O sea que no hay un cargamento Por dos millones De todo equilibrado Tanto armas como Chalecos Y cargadores Como las únicas Tres opciones que nos dan Claro exacto ¿Está bien o no? ¿Y qué te dijo? No no me contestó Recién le puse eso Está bien Está bien Piola piola Sí y después cualquier cosa Hacemos otra cosa Sí sí Uy Virgolini Se me cortó ¿Qué onda entonces? Me tranca ¿Qué onda? ¿Por qué me tranca? No se me cortó Uy no me la conté No me la conté Está bien Voy 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 Estoy bien Estoy bien Te cago a tiro a cualquiera Cago a tiro a cualquiera ¿Por qué se corta? Se cortó Se cortó Se cortó Dios Ay no me mato Huevón Me mata el huevón Mira No se ¿Qué hay para hoy? Y eso Si no me contesta Acá esta gente Nos juntamos con ellos Para comprar todo Y de paso No se Depende del clima Podemos salir a hacer Una Una tiendita No se Algo de eso Pinta ¿Qué decimos? Voy a ir a reparar el carro Porque de vaina me maté ¿Cómo te dije? Me estrellé Y Y nada Dale Yo voy a llamar a alguien A ver si me viene a buscar Porque tiene el barrio acá Sin auto Ojalá respondan rápido Dale Dale Listo Así que convertilo ¿Viste? Si Si hay que cambiarla ¿No? Ajá Ok Perfecto 8 Lo convertimos Con eso mismo Que estamos haciendo ¿Cómo? Claro Ofreciendo las opciones Que nos da Nosotros Las ofrecemos Nosotros por ahí también Ah Estás hablando De las armas Pensé que estabas hablando De la radio La radio Yo te decía Que hay que cambiarla O sea Entramos a la radio Eh Si Dámela Eh 82.0 Desde ahora Esa va a ser la nueva Ok Ok Ya entro entonces Vale Que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo La miré Y Una gorda crota Ah Gente Bueno Todos los días digo lo mismo Pero para los suscriptores Mandé a hacer unos emotes De la Concha Concha de la lora No sé cuándo Mierda Me lo mandan Pero Por fin van a tener algo Porque pobrecita La gente ahí que se suscribe No tiene nada más Que una coronita al lado Pero eso cambiará Perras Ustedes son lo real Igual Paja Lo duro con lo duro Oíste bebé ¿Por qué el stream element Dice La del gobierno Desbloqueada? No entendí Me haces Me haces Me haces Olvidar El pelo Que soltaré Abro Una historia Con tu cuerpo Tú me Te plasmaré Si estoy en mi casa no Va, sí Pero en mi otra casa No, me caí ¿Qué? Uff Tú me te plasmare Qué piola que está la nieve, amigo No puede estar tan piola Uy, no me la conté que me cago frío Ah, la revivía Pum, pum, pum Qué paja tener que correr Porque no tengo autódromo No me la conté que esto está bloqueado Me corto una pija Y la mitad del culo Boludo, tengo Ah, qué PC uso Las de gobierno Ah, es buena Es muy buena, brother Cuando ponen exclamación PC Le pones la de gobierno de bloqueada Buena, buena Es muy buena Uy, mirá Como decía mi abuelo ¿Para qué Querés Sacar tus propios autos Cuando podés robar autos gratis en la calle? Y más haciendo meca Esta fa... Uh Estamos a ver Tenía que comprar el auto Que siempre soñaste No esperes más Listo Me fui a laburar en el consi Dos de tu piel Yeah Yeah Regálame Aunque sea cinco coches Ah, no pedía nada el chavo No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Concha de tu madre Raiden No, para, para Bebé, tú me tienes loco Envuelto Tengo ganas de cogerme un muerto Voy Disfrutame el momento Loco Envuelto A mi mamá siempre le robo el vuelto Uh, amigo Pero manejo como cara Aunque sea un fantoche Un alfajor nada más Y te aseguro Que yo te doy un cobre No, uno, uno, uno Viva, pero Tenía que decir ahí A la B Aunque sea un par de broches Pa' la ropa colgar En el patio Que no lavo de nada No, 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 no Y dime si tú quieres coger Que te voy a recoger Y si tú no quieres coger Yeah Y la regla El chabón quería coger Sí, sí Outfit Usar ¿Cuál dirá, amigo? Seis Cinco Santa Sí El papá no es El papá no es El papá no es El papá Cuerpo se desliza Y al duqui le tiré Una quera de la brisa Le rompí el hortolitquila Uh, me equivoqué A tu mamá la acabó Con el vuelto Soy un quiosquero Y estoy remuerto Uy, ¿estos dos? Amigo, ¿y esa gente? No me la conté que No me la conté que van de viaje egresado Uy, ¿para qué? Amigo Me da intriga esta gente Solo Power Dejá de donar, brother Te van a retar en tu casa No me la conté que se van de viaje egresado, muchacho ¿Qué onda, papá no es? Llegué, wey Oh, oh, oh ¿Quieres comprar un monter? ¿Qué onda, se van de viaje egresado, muchacho? Sí, sí Depende Quieres comprar un monter, sí Ya llegamos Vamos, papá no es? Che, alta ropa tienen esto Uy, amigo, re pega este bailecito con el tema, muchacho Rafa, Rafa, bajate si vas a bajar Ahí está Repégate bailecito con el tema, papá Olvidate, ¿eh? Todos un party y vamos bajo el agua Che, pero ¿por qué? Son más vendedores que compradores, me aseguro ¿Qué venden ustedes, muchachos? Monster ¡Mole, papá! ¡A no, Monster! ¡Monster! ¡Uh, yo quiero, eh! Dale, dale, dale No, hablo de la falopa Ah, bueno ¿Quién toma a Monster? Aguante la Red Bull, gatos Matalos No, estaba muy GD El el día anterior lo hubiese cagado a palo a todos arriba de la camioneta Pero ahora estoy Estoy serio, bro Me tocado el sinabato de mierda ¡Bah! Lo guardeaba Lid, ¿por qué el niño no puede entrar? El niño y la Chini Son de Ushuaia Y no sé qué pasó Que la casualidad que justo los dos no pueden O sea, pueden entrar No sé Desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche Y después ya no los dejan entrar Tipo el server Creo que es el internet de ellos, ¿viste? O sea, no es culpa del server Culpa del internet Si tú no crees en el jabón Yo tampoco, bro Pero me baño a mi manera ¿Cómo le va, muchachos? Se le ofrece un rico vehículo volador automotriz Que vaya por tierra y aire a la vez Por ahora no Entonces le recomiendo este que está acá, muchachos Este puede volar, planear y nadar Lo que sí Que la primera y la tercera A veces no andan, ¿eh? Pero le aseguro que la segunda Anda de 10 Pipi, cucú, líder Mirá Después tenés ¿A 20? No, va a ser cosas que nos quedemos en el camino con eso, ¿eh? No, para nada Usted va a ver qué tipo de auto le gusta a usted, señorita Y, no sé Yo andaba buscando una moto Ahí pregunté Una moto Mirá Esta Esta es una moto que yo recomiendo demasiado La Rapid Gente Lo único que esta viene No, no Esta es una nueva en el mercado Que viene con 4 ruedas Y un motor afuera Pero Sigue siendo una moto Así que Por 300.000 se lo lleva a casa En un abrir y cerrar de ojos, señorita Mirá Sí, sí Estoy en el En el Conce Ojo Todo tranqui Por mi lado también Así que me están igual Perfecto Ojo, ojo, ojo Con lo que Con lo que Estábamos preguntando Por qué Los autitos rosas Y Ah Todo lo que es fucsia Es porque combina con tus ojos, bebé No, mentira Ay, pero qué duro Todos los fucsia La piba tiene ojo fucsia Todos los fucsia es full tuning, compañeros Todos los fucsia Claro, pero por qué ese color tenía que salir Pero por qué, a ver Y porque es el color más llamativo que hay Nada, pero mirá que si cada vez que compro un auto Voy a entrar a ponerle un Negro, una carada Nada Le pongo el fucsia Y fue, es más fácil Es el 25 en la lista Claro El clásico 25 El que vas a buscar allá, ¿no? El que vas a buscar fondo Olidate, vos sabés Él me estaba diciendo Que trabaja en un club de stripper Para unas viejitas Eh, pará Este es el que yo creo que es Vos sos el que yo creo que es Hablá de cosas que hablamos privadas Eh, vos sos el que Vos sos el que yo creo que sos, compañero Ah, me ves como el orto Te veo como el reverendo orto Tenés el pelo rosa, padre Y yo te veo con la cara de Papá Noel Mirá lo que te digo No me la conté que te traigo los regalos que usted quiera Sí, sí, sí Jefe, soli Dale La muñeca system quiero, eh Ahí está Uy, mirá, acá encontré una, jefe Esta creo que por 50 pesos se la lleva de una, eh Eh, yo tengo vida propia, ¿qué se cree? No se nota, ¿qué hace en la ciudad entonces? Oh, 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 oh Ahí vengo Hola Mirá Mirá, dime prima, la concha, tu madre ¿Qué andás haciendo? Estoy en el concert, recién llegó vos Eh, nada, acá estoy haciendo una cosita ¿Qué cosita? Maravillosita No, me la conté que te la adiviné, padre ¿Vos por qué te pensás que soy tu papá? Ey, hoy puede que pinte algo importante, así que activo Listo, dale, ahora voy para allá Tranquilo ¿Puedes hablar? Eh, no, no, ¿por qué? No podés Ok, ok, listo Después, después te digo Dale, dale, ahora voy para allá La gata quiere un huevo Mantilla se golpea Eh, compañero Vos sabés que cada flexión acá Es un cupón De 0,0001 centavo Para comprar un vehículo, ¿no? Así que ya andás empezando con descuento A rey Yo te recomiendo ese que está ahí Mirá, el Rapid GT Un auto típico para gente como tú Gente fuerte y gente que le gusta ejercitarse A más no poder para conseguir Ir a la hembra que quiera Escuchame una cosa, eh Poné auto de macho Yo te compro un par, dale ¿Otra veras vos, compañero? No me la conté que estás cada de más distinto Tienes pelo de raro ¿No me ves hasta tú? No No, no sé No, no se te ve nada No, no se te ve nada No, ¿cómo le vas a decir así A culo roto? Pero siempre ¿Cómo culo roto? Ah, eso ya es otro tema Eso es otro tema Capaz estuvo con mi hermano Yo no me hago cargo Escuchame una cosa Es mi alejado tu hermano, querida Vos, la verdad que nunca te quise De chica tampoco Es guay Uy, guay Y bueno, pero familia, familia No te quedo otra Al pan pan y al vino vino Al pan Al pan ¿Qué tal, Manuel? ¿Todo bien? Al pan 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 ¿Qué hacés? Duende verde ¿Qué onda el hombre araña? ¿Le pudiste dar su merecido, compa? ¿O se cagó la pata? La gana de mi puta No, no salió todavía, señorita Pero yo le aviso cuando esté Dale, dale Apenas esté, usted la quiere, entonces Eh, sí, sí Bueno, nada más le pido una seña de 2000 Para asegurarme de que no me va a cagar Porque en esta familia no está famosa nadie Aunque a veces sí Pero puede pasar Ojo con este Ojo con este Ojo con este Ni siquiera me mostró la moto ¿Cómo es eso? Quédese tranquilo Que en esta familia no está famosa nadie Aunque a veces sí Pero no de usted ¿Confía en un duende? Esa es la pregunta Obviamente La pregunta es ¿Usted confiaría en alguien más enano que usted? En el orto Uh, bueno, a ver Vamos a buscarla Uh, ahora sí, Chac Ahora te veo flama ¿Sabe? ¿Sabe la cantidad? Ahora te veo bien, eh La cantidad de regalos que le hicimos a usted Esa señorita Me estuvo trabajando día y noche, Anuel ¿Y si es Navidad? Carajo, nada Reparto besos Reparto besos en la boca, eh Che Yo lo único que digo Que yo no soy Papa Noel Porque escuché por ahí Que me dijeron Papa Noel Y yo no soy ese tipo Ese sujeto es un desgraciado Yo soy el papá de Anuel Brrr, maravita bebecita Lo duro con lo duro Ahorita cabrón Señorita Necesito que me haga la reserva Y usted apenas la tenga Sí, sí, sí Bueno, bueno ¿Qué? Le hago la reserva Pero no me va a estafar, eh Porque ve que me tocaba ¿Dónde venía? Eh, eh, eh Tranquila Recatate Por favor, te lo pido Que estamos tranquilos acá A los sumos de esta familia No estafamos a nadie A veces sí Pero no En su caso Che, igual se te está confundiendo el nombre, bro Porque no es esta familia Es esta familia Por eso Está familia Me asusté Listo, listo, listo Ayer Ya estamos en el disco El tercer combo más cabrón Que se haya visto La moto, capitán ¿Qué moto, bro? No me digas la de tu culo y mi choto Ni me hagas Porque vos solés hacer ese tipo de idioteses Porque no tenés la madurez suficiente Para enfrotar una conversación Con un tipo honorable como yo Aquí tienen Le entrego el papelito Y le tomo la reserva Tomás dos días no lo volvería a hacer Escuchame la moto Que te mostré el otro día En el taller Que dijiste que buena que está La chopera esa Te acordás que tenía como dos bocinas Uy, sí Ni se la pedí a administración, compañero Nunca dude Me recontra remí Lo olvidé, rey La concha bien de mi viejota No, no pasa nada Pero vos tranquilo Yo nervioso, jefe Apenas encuentres la secuencia Te la traigo de una Y te hago un descuento Oficial, eh Me habían dicho que eras un garca Pero no quise creer, mirá Mirá, puede ser que yo sea un garca Un estafador Una basura inmunda Pero nunca cagaría a alguien Nos vemos Gracias por venir Nos vemos, papá Noel Nos vemos, hija de pu... Digo, señorita honorable Adiós, señorita honorable Eso quise decir A veces se me chispotea un poco Bueno, nos hicimos dos lucas, eh ¿Dos lucas? Che, toleré cabío a la guacha ¿Cómo se hubieran estrenado? La serie de mundial Me fui para el espacio No, para nada, rey Jamás estaría de servicio Uy, sí Estoy de servicio La concha que me parió Me van a cagar a trompada Por tu culpa, sabías, ¿no? Pero cómo voy a estar de servicio, jefe Jamás estaría de servicio Frente a alguien como usted Papá, Daniel ¿Pintamos esa? ¿Cuál? Eh, por donde la última Uh, dale, sí, sí Sácala Cienta pesos de mi voz Pando, boss Soy velas Debo, boss No, ¿y este? ¿Y este auto? Ah, déjamela, déjamela, déjamela Uh ¿Está facherita esta o qué onda? Dale Próbala Es mía ya igual, eh Ah, sí ¿Te la compraste? Sí, sí Está flama, ¿eh, amigo? Está mal, no, pero chiste Hásela, Wilfred Hásela, Wilfred Uh, ahora voy para el barrio Los vagos Y los sequeo a todos De un tiro en la cabeza Con esta De infiltrado Con más caras de Papá Noel, rey ¿A qué no? Che, va bastante rápido esta wea Uh, hice las 360,10 De la NASA Yo vengo de la NASA ¿Qué le pasa a todos estos nenes? Está el que viene de la NASA Y garcha NASA Arena Vélez Ok Tampoco es un hincha de Vélez Pero te relinchan Y te hincha las bolas Que no tiene What up What up Estos pibes se garchan a tu señor What up Che, la verdad Da muy buen gusto El que tuñe esta camioneta Me parece muy facho Y yo la tuñaría exactamente igual Pero no lo voy a hacer Porque no tengo esta camioneta Pero lo que puedo hacer Es lo siguiente ¿Quién me va a decir algo? Pa Si yo me reparo de mano A la cruz se la respeta Mirá ¿Qué te pasa, estúpido cartel? No te invitas en mi camino Hijo de puta No, qué tarado, amigo Me confundí de concesionario Mirá dónde estoy Che, a ver ¿Qué onda esto? Apa No, acá también se venden autos Padre No hicieron la competencia fuerte Che, lo voy a tener que venir a matar a todos, bro Uh, no te enganches Sánchez ¿31? Mía, pa Me re traiciono a mí mismo Olvídate que sí, líder supremo de la Asociación y la Agricultura del Norte Me re cago a mí mismo yo Te pensás que no, rey Te pensás que soy tan poco gil yo Yo soy re gil Está linda esta, eh Anda con locura Y desempeño, pa Olvídate Uy, no ¿Y ahora cómo llevo esta? No me la conté Y no me la conté Tengo los que quiero, pero no Lo que quiero Tengo lo que quiero, pero nunca lo que quiero Tengo lo que quiero, pero cuando yo tenga lo que quiero Nunca voy a tener lo que quiero No, ¿qué hago ahora? Bueno, vamos a hacer una cosa más vinladen Esta la dejamos acá Le bloqueo la puerta de Yuski Porque yo no soy ningún tarado Bah, ya fue Lo re dejó tirado al Salchi Mirá Si hay algo que me enseñaron de la amistad Es que la amistad se trata de esta manera Te prestan algo, no se lo devolvés Traicionás a tus amigos Traicionás a tu mismo negocio Comprando en la competencia Y encima No le devolvés el auto a tu amigo Para mí eso En eso se basa la amistad, muchachos En la traición Y el asesinato a tus compatriotas Después que te hayan ayudado ¿O no? Ah, retarado Papá Noel, mirá quién encontré ¿A quién? A ver, pará Escuché un poquito Esta canción ¿Qué? ¿Papá Noel? ¿Y la camioneta? Che Un gran inconveniente con la camioneta Resulta que yo en la camioneta Cayeron 25 personas Con AK 49 No 47 Eran un poco más avanzada Me apuntaron y me dijeron Bajate, bajate Mamá huevo Bajate mamá huevo Y le digo No, pará compañero En la que me bajo Puedo bajar solamente a 5 de 2 piña Pero los otros Se llevaron la camioneta Todos juntos Y no lo pude alcanzar Compañero Pero bueno Encontré esta moto No sé de dónde salió Pero la encontré Voy a ver si la puedo tuñar ¿Viste? Vos como yo la cosa Vení Eh, papá Noel ¿Qué pasa? ¿Te escuchás, pelotudo? Te escucho, te escucho ¿Qué onda? Encontré un amigo Que capaz que lo conoces Uh, traelo Traelo, traelo ¿Quién es? Adiós, que venga Te vas a cagar de risa Vos no te habrás comprado eso, ¿no? No ¿Vos te pensás que soy pelotudo? ¿Eh? ¿Te pensás que soy un pelotudito de mierda, vos? Pero yo nunca te vi Y si la estás tuneando es porque No, no, no Es así Me crucé a un cliente En esto del robo Y me dijo Compá, no me tuñás la moto Yo te voy a pasar la plata Te lo juro Y yo confío en él Porque es amigo mío de jardín En la infancia Entonces le dijo Está bien, pero no me vas a cagar, ¿no? No, no, jefe No te voy a cagar Bueno, listo A tuñar se ha dicho Bueno Está bien La cagada de la camioneta Pero bueno Decí que Por suerte No la saqué para manejar Y la compré Porque si no Íbamos a perder otro auto De la concesionaria Decí que me vivé A ver, subite, subite Voy a ver si los malhechores Por ahí Andan por ahí Vos subite Subite Vamos a hacer justicia Por manos propias Ya que las autoridades No nos respetan A ver, señorita Se corre Mirá, yo puedo laburar En esta familia Pero jamás estafaría A mi familia Que te quede muy claro Y vos Son mi familia ¿Sabes por qué? Gracias Gracias Porque la familia Es una mierda Y vos Sos suficientemente mierda Para ser mi familia Gracias, gracias, jefe Gracias por tus palabras Anda con arma en mano Que capaz que se pudre Eran 25 con AK49 Yo te avisé, Rey Bueno Mirá 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 como la dejaron Mirá Como la dejaron Y encima justo acá En nuestra competencia Yo no te la puedo creer ¿Qué hijo de...? Se le fueron a la cancha A mi mamá Se le fueron a la cancha A mi mamá ¿Y pero tú dónde estás? Estoy yendo, primo Dejé acá en un flete En dos segundos estoy Mirá su flete Voy, voy ¿Qué mierda es el que está ahí? Tan importante Se cree ese pelón Para evitar Que yo traicione a mi familia No me la conté ¿Qué tal? El Ricky Martin El Enrique Iglesias No me la conté Que apareció el Enrique ¿Vos sos el jefe? No, yo soy jefe de mecánicos ¿Qué pasa acá muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Santa? ¿Todo bien? ¿Cómo estás querido? Todo tranquilo ¿Qué más? Caradeta mi cara Vos porque no creen Papá Noel Pero no le hagas Que no crean a los niños Porque acá yo estoy viendo Un niño presente Y vos le podés arreglar el sueño Loco Sobre bastante grande Para darte cuenta No podés hacer ese tipo de cosas Porque si no te voy a tener Que agarrar a la piña ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Que acá le quiere Majar el sueño a los pibes Compa Le quieren arreglar la vida A los guachos Porque le están diciendo Que no existo En otras palabras Este tipo de acá Dijo que no existo Apa la papa Uh señorita Usted la conozco ¿Usted vende Monster? Correctamente Bueno Deme tres Red Bull Por favor Tengo una sed De la concha Bien de la lora Con todo respeto ¿No? Obviamente Déjenme ir Lo busco Dale dale Muchas gracias Tres Red Bull Solo eso va a querer Solo eso va a querer Solo eso Y un abrazo de usted ¿No? Para que venga Con descuento ¿Y este sujeto ¿Quién es? ¿Este es el que me quería Presentar ¿Vos? Si, si ¿Y quién es? Sacate la máscara Capaz que te reconoce ¿Qué tal jefe? ¿Cómo le vas? Mi nombre es Ricardo Fuerte Ah Pero pensé que Reencarnó Ese mismísimo No, no, no Pelotudo Ay yo que me estaba Haciendo el pelo pincho Corte las piletas Venga ese abrazo Jefe Si, si Yo una vez te regalé Una bicicleta En la navidad del 2016 Compañero No, no, no Te la recortacuesto Te la recontrísima Te la recontrísima Cuento Ricardo Fuerte ¿Cómo era el abrazo, bro? Uy, pero tenés una hamburguesa Me vas a ensuciar Todo el traje Que es blanco Encima La concha De tu madre Ay, bro Un placer conocerte Como nos hablamos No, me la conté Que así se sudaba En el mundial del 83 Cuando Batituta Le dio el pase A Marito Baraco Y Marito Baraco Se la pasó a Guido Casca Guido Casca Se la dio de una Y Yoli la metió De chileno Y el bananero Y el bananero Soy yo Sapi Vengan, vengan Vengan, vengan Para abajo Que voy a tunear una moto Y quiero que me den Su más estúpida opinión Voy con un atajo ¿Dónde te metiste, querido? No, mi moto Ah, me trataba Para arrancar la piña Escuchá, escuchame Podés pintar esa Pero primero Yo tuneo La mía Bueno No, vos decíle que yo Todo, porque si no No, qué carajo No era tuya, dijiste Ah, sí Encima si vendí con negocio Decíle No más me lo digo Uh, cierto Que tengo las cuerdas vocales Desbloqueadas La concha No te tiene ningún pedo Que se escucha ahora No te robaron entonces No, no me la conté Compa Sí, me robaron Compa, vos no acabas De escuchar nada Fue todo una ilusión óptica Ok ¿Cómo haces que te robaron, brother? Me robaron, bro 25 negro con AK49 Oh, pero andan freca La gente en la calle ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la calle está que alde, manín La calle está que alde Coño Coño, coño Che, esta no se pinta Eh Eh No, 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 no Esa no se pinta, querido No me la conté Pero una vez vi una pintada yo Pero son las viejas Las Sánchez viejas Hay dos modelos No, entonces me cagué a mí mismo Doble La de Sponsors Escuchame Esa es la de Sponsors Que tiene un par para cambiar Nada más Solo Link, Iberis Ok Y después tiene la otra Que ya No sé Capaz que igual la conseguí Que tiene el juego de oro, eh No me la conté, compañero Que acabo de comprar Una Digo, acabo de robar Una moto de mierda Y te estafaron en la competencia ¿Viste? No me la conté ¿Santa? ¿Santa? Se lo Santa culiada, bro Así me dicen a mí A mí así A mí, ese me apodo Me apodo Uh, nice Nice, ¿no? ¿Le gustan las Santas culiadas? Ah, pero Permiso, señorita Estoy viendo la rueda de atrás Y su culo es demasiado grande Para dejarme observarla Con respeto Siempre con respeto Jamás le falté el respeto A una señorita como usted Oh, sí, oh, sí Claro, claro Claro, claro Se entiende, se entiende Es que el culito tiene dueño, eh ¿Cuál? ¿El mío? El mío no tiene ningún dueño No quiero que vuelva a insultarme De esa manera, señorita Por favor, se lo estoy pidiendo Amablemente Con toda El mío, Santa El mío Con todo respeto Ah, ¿el suyo? ¿Tiene dueño? O sea que O sea que ¿Usted Es un objeto? Eso dice El señor aquí O sea que ¿Usted es un objeto Y no es una mujer? Marco Para dejar que te metan Al medio Eso dice El señor acá El señor de la noche O sea que Es mitad hombre Mitad animal Correctamente, Santa Bueno No se le puede hacer nada A esta moto De mierda, loco Subite Enrique Iglesia Te voy a demostrar un secreto Este es un cliente Un cliente mío Que me pidió hace rato Que se la tunee ¿Viste? Y como que Medio que Che ¿Y las lambas de esta ¿Qué onda? Va para la costanera directa Para ese chori, ¿no? Sí Eso seguro que va a salir A buscar los morenos Que lo atracaron Segurito que sí ¿Y esta Esta es tuya entonces O la tuneo del color? No, no, no Es para la conce Pero la saqué Para justamente cambiar Y guardar Ah Uh, para que acá La arregla el señor Ah, no Pensé que la iba a arreglar Me hizo la magia el chuk Santa, Santa ¿Y al suelta? Grita que no te estoy escuchando Y al Tú díame El coquete Para quitarle Dame un segundo Que me pongo en servicio Porque yo nunca estoy En servicio, jefe Ah, déjame Traerlo para acá Un segundo Uff, ahí está Hace cuánto No hacía el check-in, eh Escuchame Para No me echamos ya a mí, boludo Escuchame Escuchame Vos retiraste Retiraste Vinieron a buscar un buggy, ¿no? ¿Vos? ¿Dónde? No El duende verde, che Me acaban de decir Que ya lo retiraron ¿Cuál? El Vifta ¿Pero quién? El muchacho El Windows Vifta No, no No lo retiró No, y ese autódromo De San Isidro, rey ¿Estás seguro, boludo? Mirá que yo no lo vendí, eh Bueno, pregúntale a los otros Quiero quitarle ese tickle Porque parece que ando en un carro de payasos No, mi loco Ese color está que ale, mamá huevo ¿Cómo va a querer? ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Que te estás buscando un coñazo? Mamá huevo Déjale ese color, mamá huevo Ah, bueno Está todo, mi loco Yo tengo la chapa que vibra Tengo la chapa que vibra Sí, sí Anótamelo ¿Pero quién lo vendió? Tengo la chapa que vibra Yo, a Octubre Winchester Me voy a llevar de tu opinión Che, pará, pará, bro ¿La chapa que vibra es bueno o malo? Tener la chapa que vibra Es bueno, es bueno ¿Cómo sería? Es bueno si te la vibran a ti Ok O sea que no tengo que tener la chapa que vibra Usted me está diciendo que soy un homosexual En otras palabras O sea que usted no tiene la chapa que vibra Y yo sí O sea que soy un idiota En otras palabras Usted está diciendo eso Usted está diciendo que no tengo la chapa que vibra Eso es bueno A mujeres qué bueno que tengan chapa que vibra No los hombres Ah Entonces Usted batea de ese lado No, no, no Yo no bateo para allá Es que me confundí A él le gusta batir la chapa me parece Sí, le gusta que le soplen el cuello No, compañero Yo no tengo la chapa que vibra Lo que yo quise decir Oye, lo que yo quise decir Mamá huevo Es que Es que lo duro con lo duro Puñeta Tú me entiendes Brrr Mera y me farro Mera y me farro Lo duro con lo duro Oíste, bebé Yo no soy papá No, yo soy papá Anuel, brother Brrr Mera, oíste, Karol Mera, dime, Karol Me están robando la guacha Mirá, amigo La tengo quitando con elongación Los reyes con los odios Los palos, 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 los multipliqué Brrr Bueno, mera, mera ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mamá huevo Estás buscando un coñazo Mamá huevo No, no, tranquilo No, tranquilo Estoy cantando la de Thali con Arcángel, bro Perdón, perdón, perdón ¿Y qué es lo que es? Mamá huevo Estás buscando un coñazo Mamá huevo Eh, yo no soy Eddie No, no, bro Yo no fumo Lo único que fumo yo Es son tus sonrisas Uy, ya hablo hasta poeta, eh Óyelo Madre mía Madre mía, chaval Usted ya pita esta sable, eh Ey, ey Usted está diciendo que yo tengo la chapa que vibra Usted está loco Mi loco No, no, de lo mío, tranquilo Escuchame Deja que te lo arregle ¿Cuál tú crees que le quedaría bien? Y yo creo Yo creo que es este, compañero Upa Upa, upa, upa ¿Y ese? Yo dejaría a este, mamá huevo Igual Uy, ¿y este? No, no sé qué pasa, boludo Ah, merezco dientes de tiburón en esa puerta Mira eso Casi me dan una mordería Lo dice con los dioses, mamá huevo Mira lo que son estos Rato, tato, tato Yo le pondría esto, cabrón Espera, dime Farru No me digas No te escucho, no te escucho, brother Si acaso me está Uh, está hablando al pedo, compañero Dije que le pongo Por más que vos no lo hayas elegido Yo le pongo esto porque me parece lo más fachero, compañero Y si no te gusta porque no tenés Nada de facha, bro Nada No, 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 no Usted que sabe del estilo Dale, son 7000 Ponga la factura 7000, eh Coño, porque es que lo que tiene No, tiene pintura de aleación de potasio, brother En esta familia jamás estafaríamos a nuestra familia Y mire el tiburón que tiene Este tiburón, ¿sabe lo que le cuesta traerlo de afuera? Le pasa el tiburón El tiburón viene de afuera, bro ¿Sabés con qué le lavé los dientes? Con colgate ¿Vos sabés cuánto está el colgate hoy en día? Claro ¿Cómo está el colgate? Solo el colgate está a 6000 Imagínate Mala muela, muela por muela ¿Cuánto vale esto? Brother, sale más barato tener un bajo a boca Que andar limpiándose los dientes Sí, pero usted Yo prefiero que se me pudren los dientes Pero mamá huevo Pero mira, mira, dime mamá huevo ¿Qué es lo que? ¿Usted piensa que un auto de esto es fácil de mantener? No, cualquier cosa que le haga Cualquier lavado de dientes que le haga Va a ser como de 7000, mamá huevo Diablo Diablo, diantre Y le está haciendo prisa, caballero Porque en otro caso le cobraría 20.000 Así que agradezcale que está de buen humor Exacto, mamá huevo Está bien, está bien, está bien Gracias, gracias Yo creo que a usted no le discuto mucho Porque le va a aumentar el precio, eh Sí, ya no se puede regatear aquí en esta ciudad No se puede regatear, mamá huevo Lo duro con lo duro Lo dice con los dioses Mira, dime, Carol No sé por qué se ríe, mamá huevo Es que tú No se arregló, eh No querrá decir que tengo la chapa que vibra, ¿no, compañero? No, no, chapa no vibra La chapa de la morena que está allá afuera Esa sí vibra Bueno, compañeros, es gratis, es la joyita Nos vemos Ah, bueno, muchas gracias, brother Vere que me tiene que poner Ah, bueno Qué bonito, qué bonito Cómo abusa de su poder Ya se está robando un automóvil club Flexi por la street Le quiero poner Isma Pro, gracias por el sub, padre Voy por ahí, voy por ahí ¿Quién es aquí el que tiene la chapa que vibra? Tú tienes la chapa que vibra, morena Tú tienes la chapa que vibra ¿Qué es lo que es, mamá hueva? ¿Y cómo? Eso es malo y bueno, mamá hueva Aquí el sujeto de allá que me dijo Que te diga que tú tienes la chapa que vibra Tú sabes, mi loca Diga, bobo Bobo Exactamente Exactamente A mí me gusta Me gusta Me gusta Porque usted no usa la S Me gusta, mamá hueva Me gusta ¿Es el flabó? Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú Tú quieres pitola Tú tienes pitola Tienes pitola Tienes pitola Pitola, pitola, pitola Pitola, pitola, pitola Tú quieres belga Tú quieres belga Tú quieres belga La belga Suave Suave La belga Suave Esta es una chapeadora Una chapeadora Yo tengo mi puerto Yo no tengo necesidad Esta mujer es seria Acompañera Es una chapeadora Tiene la chapa que vibra Mira esa chapa con movilidad con el limbo mira ahí me farru uy no me salió el río rondo río rondo los dioses con los dioses oíte bebé, mira ahí me caron bebecita ¿cuántas rayas de perico usted se metió hoy? usted dijo hoy usted dijo película yo no tengo la movie que yo tengo perico dice que yo tengo perico dice que yo tengo perico, perico, perico perico, 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 perico perico, 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 perico suave perico, perico dale ahí ay no vale no que sigues este pobre con el ser aunque si queme me da el filo bárbaro pero el entorno una huevona cántale ahí desde que tú me engañaste tengo el corazón de acero yo me voy a enloquecer como sigue como sigue Riki viendo serenata como sigue, como sigue usted canta serenata usted canta serenata usted canta serenata renata 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 yo me estoy buscando cómo que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai, yo no tengo un mondol Una vaina giganteca que me tapa el cuello Tengo tres esposas, no le puedes ver que yo soy pana de papá del presidente Cuando se me muere hago algo en un lugar Vale Pero es una La guatera del Real B La guatera del Real B A ver, a ver La chapa que vibra Ok, voy yo, voy yo Anda vos, anda vos, anda vos, dice Dice El diablo y esa balada No, pero esa balada nos pegó Esa balada Me voy a sacar la guitarra Si tú supieras Para vos, viejita querida Siempre me diste todo, viejita Te quiero mucho, mamá Para vos Gracias, viejita El tipo no anda con la chapa que vibra Ahora yo, hazte uno que está uno yo, mamá huevo Está uno yo, mamá huevo Ah Ah, verdad Dale, te eras mal bien Pero Ok, ok Yo sabía que esto valía la pena Te lo sacaba Ok, ok Llegale Oye este Que él me tiene para Que él me tiene odio Pero él nada más come cuando se fue en los velorios No, para que se me trabo, eh Para que no sé hacer este tipo de cosas Pero para Fuso, te dijo que es muy turrio Ok Entro Vengo Aquí estamos chileando con los tigres en la calle Viendo este bacano Mira lo que trae el traje Oye, esos tiros se están matando por ahí Vamos a correr para que no me... Ya está, se me acabó el aire, compañero ¿Estás fuera de estado de eso? Digo, porque no le he visto a la gorda puta de tu vieja Digo, a la señorita honorable, gorda y puta de tu vieja Mil disculpas Se me chipoteó las dos a primera ¿Qué? Ey, no puedo levantar los brazos Me parece que te dijo algo Boteado al mandatario Yo estoy buscando a cada dueño de un concesionario No, yo quiero que él me repita lo que él me dijo Y va sin atajo A ver quién me consigue el puto trabajo Oh, tiró la real data Mirá, mirá, mirá Miren esta, miren esta se la dedico a usted, señorita A un piropo Un piropo A ver Un piropo que le tiro para usted, eh Para nadie más Tira la calle Arranca o no arranca Dale, 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 dale Y el piropo, y el piropo Para que había una forma de caminar que tenía todo el culo roto, compañero ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuántas rayas de perico ustedes se metieron hoy? Mire, señorita La única raya que yo me quiero meter en la barba de papá no es que tengo la raya que tiene usted atrás Con todo el respeto Ey, Marco, pero antes no te respetan las mujeres, ¿a qué que lo que pasa? No, y él no hace un coñazo para defenderme, porque yo no sé qué novio que yo tengo Ah, ¿cómo es tu novio? Para, ¿quién es tu novio? ¿Quién? ¿Es tu novio? ¿Quién? Tengo la chapa que vibra Tengo la chapa, la chapa, la chapa ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Tranquilo A ver, Santa ¿Usted qué es tan sincero? ¿Cuál es el que pensaba que era? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Cómo, cómo? ¿Usted te dijo que pensaba que era otra? No, pensaba que el que era de su mismísimo lugar natal Pensé que era su novio, ¿no? Imaginé que un pelotudito como este iba a ser novio de tremendo bombón como usted, señorita Con todo respeto Ella me prima, ella me prima Ella es tu prima Entonces ella es tu prima, tu prima, tu prima, tu prima, tu prima Ay, ¿verdad? Somos hermanos de la hijita madre Ahí vengo, ¿eh? Vengo ya al baño Me voy a cagar, voy a tardar bastante tiempo, ¿eh? No, amigo, mira cómo corro ¿Qué? Amigo, estoy repasado de merca Amigo, ¿por qué corro así? ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? No, nada No voy a decir nada porque sí que están jodiendo y es mi jefe Está pobre Ponda, quedando rompada de ese Ah, ¿este duende? Sí Eh, tranquilo, ¿eh? Le voy a romper su maldita madre Eh, escuchaste, escuchaste, escuchaste No, no, se agita ¿Cómo mierda se escribió un millón quinientos mil? Es más fácil Yo tengo la chapa, la chapa, la chapa que vibra ¿Por qué camino todo así? ¿Por qué camino todo así, loco? ¿Por qué camino todo así? Yo me estoy buscando cómo que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un botené en Jondolio Una vaina gigasteca que me tapa el cuello Tengo tres esposas, no les puedes ver cabellos Soy pana de papá del presidente de Catalu ¿Qué pasa acá, muchachos? ¿Cómo dice que le va? Escuchame, escuchame Nori, ¿cómo estás, Nori? Escuchá, escuchá Para tunier, no hace falta que te ponga el servicio ¿Ah, no? No, no hace falta Ah, perfecto, perfecto, listo Así no te colgás, recuelgue Cocha tu hermana, me cagas la trompada después Sí, 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 perdón, perdón, perdón Pero igual últimamente no me cuelgo Taaanto Taaanto Sale un poco ¿Qué hace Funes? Che, voy a dar una vuelta con el... ¿Qué andamos? Dale, pruébalo Bueno, yo me voy a hacer una cosita No, no me la conté que soy... que yo creo que sos ¿Qué? ¿Hola? No me la conté que sos el Ricky Martin No, pero si querés tengando una Ricky... No me la conté que sos el Ricky Iglesias, bro Mirá Soy Ricky Martin, bro ¿De qué color me ves, bro? No me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy Eddie? Soy el mismísimo Eddie, brother Sí, hermanito, no me la conté ¿Qué pasa, bro? Venga, venga ese saludo No, pero vos no, pero vos no estás en la cita hace cinco años y medio, compañero ya Vos no dejaste... Me fui a Miami a hacer el business Pero compañero, vos no dejaste tirado y la banda se fue a muere, brother No pudimos progresar con los brother, 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 Trotter, Quantum, Galaxy, 1,8, Turbo, Nivea, Formel, C-City, Pro-Tech, brother ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 ¿cómo? ¿Qué esperado? Ey, 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 tranquilo, este es un viejo compañero, un viejo compañero Ah, ok, 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 ¿es amigo tuyo, este? Sí, sí, este trabaja acá No sé si viste que ahora soy un exitoso sujeto, mirá lo que tengo, una concesionaria, padre Ah, me tira que eso sería ¿Me estás cargando que yo tenía que hablar con vos? Soy el gerente, padre, el gerente Marco, 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 usted con... ¿Tarito Ricky? ¿Y qué onda? Para la serenata, dale, dale Ah, bueno, escucha Che, pero pará, ¿de dónde lo conocés, Marco, vos? Ahora que se me refresca la memoria Nos conocimos el otro día a las 7 de la mañana No me la conté Igual que ya nos conocimos con vos, Eddy, en el casino, ¿verdad? Ah, ¿a quién? A vos, nosotros dos nos conocimos en el casino Es verdad, a las 7 de la mañana Ey, pero vos, tengo intriga, ¿qué pasó, compañero? Te extrañé, bro Yo también me lo abandono Tenemos algo más importante Acá Marco tiene que como quitar a la germo Que se le puso los... ¡Ale, que me está mandando mensajes! ¡Que se va! ¡Para, espera! Tenés que decir esto Aro, aro, no, ¿cómo dices? No, 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 así no es buena, si no es nada Vos sos el mariachi, dale Yo te espero Ah, yo soy el mariachi Uh, bueno, vale, dale Dale, 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 dale ¿Y qué tú quieres, entonces? ¿Estás lista? Escucha A ver ¿Cómo le va, señorita? Un gusto verla por primera vez en mi vida Yo soy un mariachi Y la canción dice así A ver Suave 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 Esta cuenta La historia de Marcus Meravoo Meravoo Yo hago los coros, los coros Meravoo Los coros para que se sienta como en casa Meravoo El amor es Meravoo Una simple Fantasía ¡Ratatatatá! ¡Uy! ¿Funciona el fondo? Escucha Mira, compañero Estoy sosteniendo la guitarra con la chota Estaba de mariachi Sosteniendo la guitarra con la chota Exacto Exacto Mira Cuéntame ¿Qué me dijiste? Eso Me contestó Esta gente Y Y ahí le pregunté A ver si se puede cambiar Porque ya me habían contestado Me habían dado el ok Y todo Me habían dicho que eran 100 100 pistolas 200 cargadores Y 300 chalecos Me parece Por los dos melones Ajá ¿Está bien? Dirías que sí Igual ganancias vamos a tener igual Porque Porque vamos a vender eso Boludo Exacto No hay nada de problema Listo En mayo creo que Telefona la guitarra con la chota Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la vaina? Todo bien compañero Escucha ¿Dónde anda? ¿Podría hablar? Sí, sí Puedo hablar Ok Me contestó esta gente Para juntarnos hoy Me dijo La del cargamento Y todo eso ¿Viste? Ajá Le hablé Y le dije que por 2 millones O sea Por todo lo que tenemos Básicamente Y me dijo Que me dan 100 pistolas 300 chalecos Y 200 cargadores ¿Está bien? El amor es una maíz ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Ya va, ya va Que estoy sacando Proporcionabilidad Ah, pará, pará Creo que era 200 chalecos Y 300 cargadores Bancame que me fijo bien Bancame, eh Fíjate, fíjate bien Fíjate bien, fíjate bien El amor es una verga Me olvidé Lo acabo de leer Y me acabo de olvidar de nuevo 100, 200 chalecos 300 cargadores Perfecto André la putita Lo tengo aquí en la mano Ajá, dímelo Sí, sí, era como te dije Era 100 pistolas 200 chalecos Y 300 cargadores O sea, te lo dije al revés Yo hubiese hecho ahí Un reajuste de esa vaina Hubiese Cambiado un pelo menos De chalecos Por un par más de pistolas Sí, ¿no? Es que yo pensé lo mismo Creí que era bastante chaleco Pero a la vez Los chalecos se gastan Mucho más rápido Que la pistola Pensá en eso Correctamente Y vamos a estar ahí Repartiendo Recuérdate que La La principal Este Meta que nosotros teníamos Con respecto a ese Meta que vamos a comprar Es revender Lo sabes Claro, claro Entonces Obviamente Se venden más Una pistola Que un chaleco Por lo tanto Teníamos ahí Tipo un poco más de Igual pregúntale No traes más Dígale Este Jefe Una consulta aquí Para ver si se puede No, si no Tranquilo No hay problema Se pudiese Rebajar un poco La cuota de chaleco Por un poco más De pistola Claro Y Y a ver Qué te dice pues Ok, perfecto Che Otra cosa Si yo le mando un mensaje Yo le mando un mensaje Y lo borro ¿Él lo ve igual? Si tú mandas un mensaje Y tú borras la conversación Eso dice No, no, no Si yo borro el mensaje específico Creo que lo sigue viendo Uy, no me la conté Igual si quieres manda Igual Mándame Y yo te digo Mándame y borro Y yo te digo Si se borro Y ya A ver, a ver Dale, dale Gracias Tiene una guitarra, jefe. A ver, a ver. ¿Lo ves todavía? Uy, la concha de esto se quedé como un pelotudo. No, no me lo conté. ¿Qué hiciste? ¿En dónde la cagaste? No, le mandé un mensaje, le puse, jefe, me haría, disculpe, me haría un paquete por 1.500, a ver cuánto es. Digo, a ver cuánto es, retardado. A ver, a ver, qué, qué. Bueno, sí, a ver cuánto es, o sea, cuánta arma era de diferencia. Y después. Por 1.500. Claro, claro, y después se lo borré. Y después le mandé de nuevo, o sea, le mandé el mismo mensaje, pero nada más que no, por el millón, le puse que aceptamos los 2 millones y que nos avise que reúna a mi gente. O sea, le puse dos veces seguidas que reúna a mi gente. Ah, ok, ok, ok. No, bueno, al final es negocio, pues, tipo, es plata lo que se está poniendo en juego y no son 2 bolívares, 2 dólares que se están poniendo ahí, tú sabes, es plata. Exacto, exacto. ¿Dónde andan ustedes? Eh... Estaría... Acá en el concesionario, en el concesionario. Estoy en el concesionario, estamos acá con la gente. Ah, ok, dale, por ahí me llevo. Dale, compañero, nos vemos. Dale, compi. Mira, anda buscando trabajo acá y yo le... Humilde culpa, me dio una llamada, veo que yo tengo una chapa que vibra. Qué vibra, qué vibra, qué vibra, qué vibra. Che, escuchame, Eddy. ¿Así en serio la voy a sacar, hermanito? Sí, compañero, para... Ahí está, ahí está. Ahí pudo guardar la guitar hero 3. Eh, eh, le salvé la fapa al caramelito de Marco, increíble. Se le estaba enojando la Germu y le digo, dejá, bro, dejátelo al Ricky y ahí, porque ya hay una serenata. Al Enrique y Marte. Me puso en modo a Ricky y Marte. Ya se la voy a cobrar igual. Escuchame, hermano, en serio, ¿sos dueño de este lindo lugarcito de laburo? Eh, no, no soy el dueño, pero por ahora, cuando no está el dueño, soy como el gerente. Ah, ok, ok. No, porque me dijo, porque dijiste, viste mi mansión, me dijiste, ¿qué le pasa a este? Bueno, escuchame, bueno, tenés un cargo, si... Yo te voy a ser sincero, después de que me fui, de que... ¿Me está petando la atención, pelotudo, o estás con el tiquitiqui? Sí, 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 estoy con el tiquitiqui. ¿Qué dijiste? Déjame, tira, te estaba escuchando. ¿Después de que te fuiste, qué? Nada, hermano, después de que me fui, de la City, se me complicó en mi ciudad natal, Miami, y nada, tuve también problemas económicos, y ahora tengo la cuenta en cero. No, me la conté. La tengo negativa, debo patente del Roll Roy, debo seguro. Claro, claro. Estoy en el verazo, así que estoy complicado, hermano. Claro. Nada, vos te veo bien, te veo contento, vos te veo que... Como siempre te vi, una joya en bruto, siempre te vi mucho potencial, veo que te fue bien. Estoy muy contento porque yo te vi crecer, hermanito, en la City. Vale, compañero, vos sabes, empecé abajo bien del barrio, compa, y ahora mirá lo que tengo. In the hood, perra. No, no lloré, compañero, no lloré. Y me había consoladores en la boca. No, 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 por favor, eso, eso, ahora soy un empresario exitoso, un empresario exitoso. De que tiene la chapa que vibra. ¿Qué pasa? ¿Me lo prestás para ver algo adentro del tercero? ¡Eh! Ojo, ojo, que este medio... No confiaría en él, ¿eh? No confiaría en Funes, ¿eh? Mirá que Funes es un ladrón. Confiable, Funes, ¿eh? Eh, conocido a tu hijo. Mentira, mentira. Muy, muy confiable. Yo se lo regalaría de tan confiable que es. ¿Usted qué dice Funes? ¿Le gusta el autito? No, quiero ver algo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Vení, 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 Ricky Martin. Mirá, te voy a decir la posta. Todos los días viene gente acá a pedirme trabajo, a chuparme la verga, todo. Pero estamos complicados porque ya estamos llenos. Pero por ser tú, compañero, te voy a dejar un lugar VIP. ¿Entendés? Sí, compañero. Vos sabés que vos me diste la mano cuando yo no tenía manos. Imagínate ahora que tengo la mano, se la devuelvo a un hermano. ¿Me dejás contestar un mensaje y te hablo? Dale, hermanito, dale. Dale, tranquilo. Qué hombre, ¿eh? Creo que está mejor si le está a los pelos del orden, hermanito. No. Gracias. Gracias. Ya fue, si me quieren sequear, que me sequen. Pero yo le voy a hacer más preguntas. Gracias. Gracias. Además, vos sos manager, compañero. O sea, vos manejais, ¿quién es mejor que vos para entender una concesionaria, pa? Exactamente, brother. Esa pizarra, cuando me lo permita, estaría bueno hacer un par de gráficos de negocio, De ideas, de objetivos Para donde podemos orientarnos ¿No? Proyectos Claro, más vale, más vale, compañero, más vale Porque esto es hermoso Es una mina de dinero Si lo sabés manejar bien Si no lo sabés manejar bien y sos despelotado Se te va todo para abajo Pero lo veo bastante bien, brother, estoy muy contento, como te dije Te vi crecer Te vi crecer y ahora Vale, compa Te vi partir En dos La garcha, decía mi papá Perfecto, compañero Firma acá Te vi partir En dos La garcha Está medio doblado porque lo tenía en el bolsillo Al contrato, compañero, pero vos sabés No tenía nada preparado porque no sabía Que iba a contratar a alguien justo hoy Disculpad ahí La desproligidad, como se dice en Italia La desproligidad O era en Francia, no sé No tengo idea Sí, hermanito, no tenía ningún problema Bueno Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Seguí teniendo el mismo número, me imagino, ¿no? Sabés que lo cambié con todo este tema del cambio de chip Ah, ok, ok ¿Cómo sería entonces tu número? Vale, a ver Te vi partir En dos La garcha Mi número es 381 381 381 8547 381 8547 8547, pao Mandarme ahí un SMS Un infrarrojo Un bluetooth Un polifónico Que Que vos sabés, hermanito Así está haciendo Perfecto, Ricardo Arjona Lo que sí que no le pasé mi número a nadie Porque si no, viste Toda la gente quiere comprar todo tipo de auto Y me rompe la bola a mí, viste Y yo Más que nada me encargo de De venta Y compra Lo que se encargan de De venta, quiero decir De comprar autos usados Porque acá también hacemos eso Y lo que se encargan de todo lo demás Serían ustedes O sea, ustedes compran ¡La concha de tu madre, mavenponja! Ustedes venden todo este tipo de autos De autos Y ustedes se encargan de comprar los autos usados ¿Eso me está queriendo decir? Los 0KM, más vale, pa Más vale Bueno, hermanito ¿Cómo vendría a ser el laburo entonces? No, me la... Pará, pará Pará que me están diciendo las neuronas Que soy un pelotudo No me la conté No sabés qué dice, padre No, veo el cielo en blanco ¿Qué? Se te cagó la pantalla del cielo No me la conté Se me rompió la pantalla del cielo No me la conté Que no te la puedo creer Compañero Guardé tu número Pero me olvidé de una parte muy importante Al guardar tu número ¿Sabés cuál era? Tu número Ahora que me suena el fondo Ya te hablo, ya te hablo Sí, compañero Guardé tu número Y me olvidé de lo más importante Tu número Y ahora a ver si se me arreglo la pantalla No, todavía no Bueno, compañero Me voy a cerrar los ojos Y abrirlos Ah, bueno Ah, bueno Estás en la mala Bueno, te perdón Te vas a los números Ahí arriba Buguié el celular Amigo, bugué el celular Por mandar un mensaje Sin número Ya de la pobre Te vi parir En el pelo La, la, la Ya